Máscara 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 Convención Fius Fiu 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 Ya Fiu 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 ¡Suscríbete! 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 El año pasado estábamos empezando prácticamente a las dos o tres semanas de la cuarentena, entonces la celebración fue única, una celebración a las 7 de la mañana, terminó a las 8 y hemos estado 20 personas, todos los hermanos ministros que tengo aquí en el convento y algunas personas cercanas que nos colaboraron. Pero no hemos tenido, digamos así, afluencia de gente porque está con la cuarentena rígida, y venga, entonces este año ha sido quizás otra vez la gente como que va viniendo, pero hay gente de paso, hay gente de Semana Santa como decimos, porque después ya no la vemos. Como eres amigo de Ramos, se recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén, montado en el rujito, y la gente le aclama con las palmas y los labios, entonces la creencia es de que las personas compran los bonitos y los colocan detrás de las puertas, para proteger a la familia de tal vez malas ánimas o malas cosas, que pueda, que representa yo pienso que la palmitad Dios en estos hogares.